partida en el American grado 3 ahí retrasa el 3 Gold Phoenix y se quedó en el último lugar y viene por el centro Air Force Red con Edwin Maldonado y por dentro Genius Jimmy el número 4 y ambos se distancian 4 o 5 cuerpos sobre Johans, el número 1 que se acomoda en el tercero, Sunter el 7 está en el cuarto cuando gira en la primera curva Air Force Red fuerza el paso de la carrera y adelanta en 21-4 este parcial por supuesto va a condicionar a los velocistas en el tramo final de la carrera, el número 4 Genius Jimmy está en el segundo 8 cuerpos, más atrás está Johans el 1 y por fuera está Sunter el número 7 luego está el caballo World at Sea el número 5 y muy distante está avanzando el caballo número 9 Prince Ababa, más lejos aún está en el caballo Parnelli junto al caballo Iridio igualmente el caballo Prince Ababa y bastante lejos con Phoenix 44-4 violentísimo el parcial para la media milla Genius Jimmy por fuera Air Force Red por dentro Johans está en el tercero acercándose paulatinamente se ve muy bien este caballo Johans entran en la recta final Johans cae sobre los punteros pero Air Force Red todavía mantiene la punta Johans está imparable por segunda línea también Sunter trata de acercarse con World at Sea el número 5 adelante Johans el número 1 con una conducción impecable el italiano Humberto Rispol en el American Grado 3 segundo llegó el caballo World at Sea el número 5 y tercero Sunter el número 7 Sincronización Ancest nuts Secronización Gracias por ver el video.